¡Hola Maris! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo vlogma semanal. Empezamos semana, hoy es lunes. Demasiado tarde ya porque son casi las 6, son las 6 justo. Esta mañana no he podido grabar porque tampoco había mucho que mostrar y para mostrar lo mismo de siempre pues va a ser que no. Así que ahora sí que os voy a mostrar porque os vais a venir conmigo durante toda esta semana a ver qué surge por ahí y ahora estoy esperando a que las mozas estén arregladas porque nos vamos las tres al Bonaire y las voy a acompañar y de paso nos vemos también y después pues vamos a cenar ahí en Bonaire. Así que os venís conmigo y ya está. Antes que nada quiero que te suscribas a este botón tan bonito y tan hermoso que al final del vídeo me dejes un me gusta y que me dejes en los comentarios qué tal, cómo estás, todo lo que tú quieras, espero que sea bonito. Que ayer se me olvidó deciros lo del tatuaje, que no os he dicho el significado. En esto os lo voy a decir porque se me olvidó por completo. Os lo dije Villara cuando estaba terminando de editar el blog me he dado cuenta que no lo había dicho. Bueno, pues como vosotros sabréis y si no lo sabéis yo aquí os lo digo, yo soy un amante de los pájaros, me encanta. O sea, yo he tenido periquitos, agapurnis y además ninfas. Mis dos terremotos están ahí la maravillosamente. Entonces, el significado, uno de los significados del tatuaje son los pájaros porque me encanta tanto, representa pues a mis terremotos que tengo, a mi primer periquito que tuve que era coco, que era más bonito, era más dócil, es que era un perro periquito. O sea, te hacía caso, te hacía caso. Y también a las agapurnis. Pero en especial más a las dos que tengo ahora, que con ellas he aprendido muchísimo sobre aves exóticas, o sea, no lo podéis imaginar. Y a mi coco, que era mi coco, mi periquito. Y luego el segundo significado es, pues mira, un pájaro que es libre, ¿no? Pues dentro de lo que cabe a nivel personal que he tenido yo mis montañas rusas, ¿vale? Es como que me siento un poco más libre, ¿no? O sea, ya no es el que me callo pa... Que aún a día de hoy a veces lo hago. En plan, me voy a callar porque a ver qué dicen, ¿no? Es como... Me siento libre al decir, oye, mira, es no, es no, ¿vale? Me da igual. No es no. No voy a decir un no. O sea, no voy a decir un sí queriendo decir que no. Es algo que he mejorado durante este año porque este año para mí ha sido aprendizaje total. Y muchísimas gracias también a toda esa gente que está suscribiendo. Ojalá lleguemos a los 300 antes de que acabe el año. Ojalá. Hola, Maris. Buenas tardes de martes. Oye, no sé por qué estoy que voy a empezar esta semana los vlogs por la tarde porque por la mañana trabajo. Voy un poco deprisa porque nos vamos hoy a Valencia. Hoy es fiesta, pero hoy he trabajado porque me lo cambiaron al viernes. Y ahora nos vamos a Valencia a ver... A ver qué tal está el ambiente por ahí. Aunque ahora no hay mucha gente por estar jugando a España. Ayer grabé poco porque... Se me olvidó, sinceramente. Nos pusimos a hablar y tal... Así que poco grabé. Hola. Hoy le digo, oye, ¿qué tienes? Estamos en la puerta de la pollería. Vamos a ponernos un gofre de estos de... O sea, son de forma de pene. Así que vamos a venir a la vez. Yo te respeto. Aquí tenemos... Bueno, ya le ha dado un mordicito, ¿vale? Pero... Está muy bueno. Bien. Por cierto, la polla súper buena. La de chocolate negro con cremita blanca, súper buena. O sea, me he comido el pollo fre. Va con la gula. O sea, no lo había probado y estaba buenísimo. Y no había coño fre. Entonces he cogido la de chocolate con leche, ¿no? Mucha lista. Y encima de la crema que llevaba. ¿Eh? La crema. Crema blanca. Crema blanca. También decía que estaba bueno. Buenos días, Maris de miércoles. Hoy estoy súper, súper feliz porque ya mañana no trabajo y al día si me trabamos algo puente y me voy ya a trabajar. Lo visteis. Fue un show. O sea, fue un show ahí. Es que, de verdad, nunca había probado un gofre de estos. Buenos días, Maris de jueves. Hoy es día 8. Es festivo aquí en España. Hoy nos vamos de comida familiar. Vamos a celebrar el cumple de Millayo. Y luego por la tarde nos vamos Emilio y yo al Bacete. Me da pereza salir de la cama. Es que hace frío fuera. Vamos en el coche de camino al Bacete. Vamos a pasar a este puente. Como mañana no trabajamos, pues vamos a aprovechar estos cuatro días para desconectar y relajarnos y ver también el ambiente navideño por ahí. Así que nada. Hace 11 grados. Hace fresco. Hola, Maris. Y hola. La como toda. La como toda. No les he dicho nada porque estamos en el Bacete. Está el día lluvioso y hace mucho frío. Así que tampoco estamos todo el día en casa. Ahora, dentro de un rato saldremos a ver, a dar una vuelta. Pero es que hace muchísimo frío, ¿eh? 8 grados. Hace muchísimo frío. La como toda. Buenos días, de sábado. Estamos en Nueva York, al lado del Central Park. Es broma. No, no. Ojalá, pero no. Hace un día hoy, de frío. Aquí hace un frío que pelas. Es el parque, ¿cómo se llama este parque? Abelardo Sánchez. En Albacete, pero podría ser el Central Park, perfectamente. O sea, precioso. Está súper otoñal. Buenas, Madrid de domingo. Por las tardes ya. Estamos volviendo a Valencia. Hoy ha salido el día lluvioso, por lo tanto no he grabado nada. Está cayendo una. Vamos, vamos, vamos. Dios mío. Nos ha pillado la lluvia. Así que nada, voy a despedir ya el vídeo. Como siempre, me dejáis un me gusta si os ha gustado al final del vídeo. Me dejáis en los comentarios qué tal, cómo estás, todo lo que quieras. Espero que sea bonito. Y nos vemos los martes a las 7 en el canal. Y como siempre, la sorpresa, mi frente. Adiós.